Felicitó a quienes lograron atraparlo. Daniel Córdoba Córdoba fue sindicado por una joven universitaria de robar su celular. En el momento que corría por la Panamericana Sur en el distrito de San Juan de Miraflores, se topó con los serenos y cayó. Desde el piso y acorralado decidió resaltar el trabajo de seguridad ciudadana. Por supuesto, como no, nuestras felicitaciones a todo nuestro equipo de serenazgo que está trabajando, que patrullamos a las zonas, todas las noches salimos a patrullar, salimos a los puntos estratégicos. La agraviada y su mamá llegaron a la comisaría del sector para interponer la denuncia y recuperar el teléfono. Estamos acá en la comisaría ya recogiendo el equipo celular que ha sido sustraído por este individuo. Según el serenazgo, después de arrebatar el equipo móvil, Daniel Córdoba tenía planeado huir junto a su cómplice a bordo de una moto. En este caso ha sido también una moto lineal a bordo de otra persona que se daba la fuga. El otro señor bajó el que hemos capturado, pero finalmente lo abandonó y hemos podido capturarlo. Este joven de 25 años de edad registra múltiples denuncias por robar y asuma cuatro intervenciones con la de ahora.